Hay repercusiones. Parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas dan a conocer su posición sobre las declaraciones del secretario general de la OEA sobre lo manifestado de la constitucionalidad del gobierno de Yanine Áñez. Bueno, hemos tenido varios pronunciamientos internacionales en los cuales de alguna forma u otra avalan un proceso de transición real que hubo en nuestro país. Simplemente vemos que cuando asumen se quieren hacerlos de la vista gorda y lavarse las manos cuando ellos mismos asumieron en su momento de que se trataba de una sucesión constitucional. Claro que tiene razón porque públicamente y en televisión nacional estos dos señores salieron declarando que el gobierno de Yanine Áñez era un gobierno transitorio constitucional. No, yo creo que él está desesperado, quiere seguir confundiendo al pueblo boliviano, quiere seguir mintiéndole. Yanine Áñez no es una presidenta constitucional porque ella no fue posesionada en la asamblea legislativa plurinacional.